Hey, muy buenas a todos, aquí Adrián Y bueno, hoy estamos en un atraco Hostia La acabamos de cagar, eh Yo creo que la acabamos de cagar porque es nivel 1 Nivel 1 Pero bueno, a veces, a lo mejor es alguna cuenta nueva A saber Y bueno, como iba diciendo, estamos en un atraco El que más me gusta De los 4 Y no puedo darle a esto para bajar un poquito de sonido Porque antes he estado viendo bien En la calle Bueno, Mr. Percival Won't be successfully bidding on any government contracts If he can't stop himself from being robbed You'll be fine Just gonna require a little bit of finesse Two teams Chopper crew Ground crew All of you will be flying in together Ground crew is going to jump into the labs Set off the EMP Make their way toward the information we're after While the power is down Chopper crew holds position in the air Deals with incoming security teams Once the ground crew has what we're after You coordinate an evac And meet my contact with the file Are we clear? So remember If we never meet again We never met at all I love you all Which is why it's best we pretend that nothing happened And if it did happen It wasn't me And it wasn't me Because I was never here Stay strong I love you all Love ya And that's how we don't get caught doing naughty things A ver Eh, yo No quiero ser piloto Artillero en tierra Eh, vale Eh Este De artillero Este A ver De piloto Y esta En tierra Y vamos a subirle Esto Vale Y le voy a subir a esta gente Ciento poco mil Y si sobra algo Pues les añado algo Yo no quiero Yo no soy como Los hijos de puta De compra De unos zapatos Y yo pues el 5% Que ya he hecho Suficiente Chavales Eh Bueno Pues falta que le dé El puto guiri A ver Eh No porto de artillero Porque de piloto Ni de coña No porto Si lo pongo de piloto Ese seguro Que no sabe Ni despegar Así que Mejor de De artillero Y los más experimentados Eh Que soy yo Y Vigicola No sé qué Pues nos ponemos De En tierra Así que Sale Eh What Ahora Ya está Continuar Vale No me salía la opción Eh A ver Vamos a poner Eh Swag Con mucho Swag Eh Así Y Kuruma blindado Listo para jugar Todos listos Para este Atraco El que más Me gusta De los Cuatro Vale ya Chavales ya hemos Llegado Vamos a coger El helicóptero Yo no me voy a poner De piloto Porque bueno No es el piloto Que se ponga Artiloto Y el artillero Vale Están todo bien Ponte ahí chica Ya están todos Ahí están todos Sí A mi menos mal Está emocionado Porque hay artillero Pobre puta A ver si atina Y no los matan Artillero Si Ser artillero Es simple Pero Tiene también Su complicación Cuando ven ahí Cuatro o cinco Agricopteros Pues seguro Que los matan Si no tienen Mucha puntería Si lo llego A poner Por ejemplo De tierra Conmigo Que yo siempre En esto Si tierra Si o si Pues Si lo llego A poner En tierra Seguro Que lo matan En toque baje No fallemos No fallemos Ah no Fire Fire Perdón No fuego Vale Vale Perdón Fire No Fuego Fuego Y los niveles Más altos Pues A tierra Que eso es Más complicado Vale Tenemos que llegar Al punto este Que está Bastante arriba Y tirarnos En paracaídas Vale Voy a activar El PEM Sal Vale Sal en paracaídas Vale Vamos Venga Triancito Vale Perfecto Una caída Perfecta Y un aterrizaje Perfecto El otro es paracaídas El otro está cayendo Creo que ya van paracaídas O si Ya van paracaídas Abierto demasiado Pronto Tendría que haber apurado Un poquito más Habría sido mejor Madre mía Va rapidito Más rapidito En paracaídas A ver si no se pega Ninguna hostia Va muy flipa Nivel ciento y pico Pero Madre mía Y se ha pegado La hostia Vámosle Se ha pegado La hostia Madre Ha quedado Todo de boca Habría que apurar Más Mira La visión nocturna Es lo que me gusta Una de las cosas Que me gustan De esta visión Vale Creo que tenemos Que poner explosivos Vea El panel de control ¿Dónde está El panel de control? Ah vale Aquí Aquí Vuela el panel De control Vamos a poner gofre Vamos a equiparnos El arma buena Lo único que veo Con mi Ahora Vale Digo Si vamos a estar Con luces Mala cosa Vale Eliminado Me han quitado Todo el escudo Eliminado Tendremos que cubrirnos Bastante Para Para esto Vale Despejado Jaulas para monos Creo que en el modo Campaña Aquí Si Se me tían Se me tían Aquí en el modo Campaña Despejado No es mal Que tengo Las armas Chetadas Porque si no Todavía No mataba Ni uno Vale Abatido Seguimos avanzando Lo voy a tener Chungo Va a tener Que cubrirse Lo primero es Cuando vienen Ponemos aquí Y tirarlos al suelo Ahí no se levante El hijo de puta Vale Muy cabrón Están Ya han venido Los helicópteros De ataque Están Todas esas explosiones Lo raro Es que todavía No han muerto Vale Avanzamos Vale Ah vale Para mí Voy a dejarle Un poquito de spa Que por si tiene Que voltear Y venir para acá Por si acaso Abatido Esto parece Arma 3 La verdad A ver si puedo jugar Apex El nuevo DG Que han sacado Que tiene una buena pinta Vale A partir de ahora Bueno Antes Cuando Me he cambiado A No me sale Las palabras De la boca A ratón y teclado Cuando he aterrizado En el paraquedas Porque es más cómodo De la verdad Para disparar Y necesitamos Estar los dos Aquí Para Vale Después de media hora Que el tío No sabía Cómo hacer Para meter En la puta tarjeta Darle al maldito Botón Al maldito enter O maldito bando O maldita A Estamos jugando Mando Ahora Sí Ha sabido Ha costado Diez minutos No exagero Diez minutos Pero lo ha conseguido Muy bien Nivel ciento y pico Y no sabe Es que madre mía Pazos Son mal listos No son mal listos Porque no pueden La verdad No tenemos que ir Para acá Aquí no Tenemos que seguir Para acá ¿Dónde hemos venido? Tenemos que seguir Para acá Que esto ya se nos ha Desbloqueado La función ya se nos ha Desbloqueado Y podemos Seguir Vale Vale Está todo listo Vale Sorpresas Surprise Don't fuck Apenas Madre mía Pedazos y Pedazos de explosiones Que hay aquí Madre mía Vale Ya nos va quedando Menos Tenemos que atravesar La puerta Aquí parte El río Vale Vale Vengala Tenemos que nadar A ver si no se ahoga A ver si no se ahoga Vale Está todo tranquilo Me acuerdo Creo que este túnel También se iba Por GTA Pues cosa mía Vale Tenemos cuatro cargas De oxígeno Para respirar Y el trayecto No es que sea muy Corto Aunque yo creo Que este conducto Sería más De Madre mía Que ha muerto Muy bien Madre mía Que acaba de morir Bueno Ya nos dan ese Bonus Bueno no se que Ah vale Que no sabe darle A un puto botón Es nivel 113 Chavales No sabe darle A un puto botón Para ponerse El oxígeno Pedazo de personaje Vale Ha muerto otra vez Y bueno Vamos a ver si esta vez Lo conseguimos Chavales ¿Qué te pasa por jugar Con Este se Yo creo que se ha Se ha cogido la cuenta Un hack Y lo ha chetado A tope de nivel Sí En nivel 113 Le faltaban Algunos niveles Para la minigun Pero Madre mía No se haber presionado Un maldito botón Y no se ha caído Que haya Siento Madre soldado Por tu patria No me parece Subir la salud No se porque Se ha quedado O algo así Pero Me sube una cosa Me sube otra Siempre está el tiempo Algo un poco más Para la colección De GTA V A ver Tenemos que tirar Por la puerta Se lo hacimos Se atribillamos A balazos Vale Están todos muertos No Ahora sí Ahora sí Están todos muertos Y rematados Vale Izquierda Por aquí Vale Abatidos Esto es lo que más me gusta La verdad Esta es la parte Que más me gusta De la misión Bueno Del golpe Ok Lo van a ver Que bien Fuera Tuna ahí Quesito De puta Nada No No nos vamos a poder Es que los bots Nos han servido demasiado rápido ahora sí una gozada a ver si sabe cómo ponerse la máscara esta y no se muere después de cinco años 4 o 5 años de gta 5 y se va a ver tus huevos y se va es por ahí que es por aquí y vayas vale vale y los huevos pero no se muere no sabes que se ha muerto macho es que no tiene radar o qué le pasa vale se ha puesto esto vale mejor todavía se ha puesto la campa la mierda está de buceo a ver si no se muere ahogado y eso es lo que falta yo creo que se va a morir ahogado no sabe ni bucear es cosa mía o tenemos menos campanas de buceo tenemos menos de buceo ah que putada más grande que putada más grande pero no se ha metido ni en el conducto así que estamos a ver que de mi corazón se ha metido ya en el tubo así que es largo pero bueno a ver si podemos resistir y no se ahoga seguro que en cuanto salga al mar seguro que se ahoga no sabe subir a la superficie seguro son tan listos estos guiris bueno todavía quedan dos campanas de buceo a ver si con la última podemos conseguirlo por lo menos aunque creo que me han registrado la campana de buceo que he gastado antes así que es una putada grande 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 ahora tengo que yo creo que bucear poquito o si bueno no tengo ni idea bueno si la he cagado otra vez pues bueno vuelvo a iniciar y ya está ah mira ya he llegado hostia que rápido joder ha sido rápido yo pensaba que no hostia a mi me tardó más todavía antes yo ya he terminado ahora falta el que yo creo que no sale seguro que se ahoga antes oye pero las bengalas como pueden ir debajo del agua como pueden ir a mirarse ciencia ficción va lento pero a lo mejor sale a lo mejor vamos a seleccionar la bengala para decir a los compañeros que creo que ya estaban aquí ya están aquí ya están aquí no se va a quedar otro yo creo que se ahoga pero bueno y como se ahoga madre mía creo que sale tengo que rescatar a mi compañero ah mira sabe salir solo madre mía es una pasada yo creía que no sabía subir solo mira como tengo la respiración la verdad me dura un volvazo la respiración bueno pues ya está en medio de la izquierda el que sigue a la derecha ya está creo que hemos completado este tramo chavales ha sido costoso por los nudes pero yo creo que lo hemos completado el tiempo lo dirá vamos a la zona donde nos tenemos que ir esta vez tenemos que irnos ah vale aquí que tenemos que destruir es verdad que el helicopter el helicoptero lo he chetado de ataque falta que no nos peten vale aquí quedan tres lo han hecho bien la verdad el nivel uno parece que tiene experiencia el nivel uno bueno yo que él me iría dirigiendo al punto mientras tanto ellos no van a seguir el helicoptero no sigue demasiado tarde vale 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 pobrecito 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 bueno, ya solo queda llegar al punto y destruir el helicóptero no se porque destruirlo ahí, pero bueno no podrías... básicamente te coges por tanta altura lo dejas ahí que caiga al mar y tú te tiras en paraguayas y vas planeando en paraguayas hacia la costa es muy fácil eso es más sencillo ¿no? más o menos están en ese límite de sencillez un poco para llegar y vengo a esta misión, este golpe que lo he hecho yo la primera vez este golpe como jefe ya solo quedaría el tocho creo del banco ¿no? y 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 el atraco a mi me ha encantado la primera vez que, la segunda vez que lo juego y ya la primera vez como jefe me ha encantado ese atraco que más me gusta y bueno, espero que os haya gustado si ya se ha podido hacer like comentad y suscribiros y hasta la próxima, adiós Gracias por ver el video